Hola, mi nombre es Consuelo Burgos Fonseca, soy alumna de cuarto año de la carrera de Nutrición y Dietética. Ingresé al programa Bachillerato en Ciencias y posteriormente continué mis estudios en la carrera de Nutrición y Dietética. Mi experiencia durante estos cuatro años de universidad, les puedo contar que no solo he adquirido el conocimiento necesario para formarme profesionalmente, sino también he podido crecer de manera integral a través de los diferentes programas que imparte la universidad para los estudiantes. Aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias!